Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies aunque se cuelguen con sus ganas de mi piel o este mundo de sol y sombras Hoy bailaré aunque no quieras ya de mí saber quizás otra boca roja encontraré para poder ver las estrellas Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Sin años de sin ser Alguien que a cuatro vientos diga por qué Atraco sueño solitario Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubierta en polvo mis pies Hoy bailarés hasta que se cubiertan en polvo mis pies Hoy bailaré, con este mundo que soy sombrada Hoy bailaré, con este mundo que soy sombrada Hoy bailaré Hoy bailaré